Hola, me llamo Armando. Soy esposo de esta fantástica mujer que se llama Ivonne. Juntos hemos creado este camino en Oriflame. Como pareja ha sido increíble. Bueno, hace 15 años teníamos muchísimos sueños. Teníamos increíbles objetivos. Para nosotros lo importante era poder tener tiempo con nuestros niños. O sea, calidad de vida era estar con nuestros niños, pero no teníamos economía para eso, ¿no? Soñábamos en ese momento en ir a vivir a la provincia. Sonaba hermoso eso. Pero no teníamos con qué hacer nada. Teníamos estos preciosos niños que estaban naciendo al mundo y no teníamos mucho dinero o herramientas para brindarles sus sueños propios de ellos. Mi opción era seguir haciendo filosofía, pero era una opción económica muy peligrosa para crear una familia. Un día, como es la vida, se nos presentó Oriflame de la manera más extraña y misteriosa, como a cada una de las personas que han entrado en Oriflame. Estábamos en las canchas de tenis, jugando tenis, y justo en la cancha de al lado había un señor empezando a jugar tenis. Todas las bolas que tiraba caían en nuestra cancha. Pero qué bueno, porque de ahí nació esa amistad. Nos invitó finalmente a Oriflame. Él iba a ser el primer director de Oriflame en México. Al principio, obviamente, yo tenía miedo, tenía un terror inmenso, porque yo sentía que este no era mi mundo. Yo estaba acostumbrado a otro mundo, yo soy sociólogo, soy bioquímico, y pensé que todo este mundo de la piel, de los cosméticos, no tenía nada que ver conmigo. Empezamos a tener beneficios, ¿no? Y nos ganamos el primer crucero cuando Oriflame cumplía 25 años. Y que vimos muchos, muchos socios, empresarios, europeos, suecos, españoles, de muchos países de Europa, yo cambié de opinión, me di cuenta que este podía ser mi mundo. Cuando regresamos del crucero, Armando se sentó un día muy serio en la sala y me dijo, Ivonne, creo que tenemos que dedicarnos a Oriflame, porque esto es un negocio muy, muy grande, ¿no? Y desde ahí realmente decidimos dedicar nuestra vida a Oriflame. Los resultados fueron inmediatos. En el momento que decidimos que esto valía la pena, pudimos ver cosas que no teníamos. Empezamos a no tener que pedir becas para las guarderías de los niños. Empezamos a poder pagar más clases para los niños. Entonces, inmediatamente nuestra vida empezó a tener más calidad. Lo que hace a Oriflame único es su filosofía, sus precios, creo que es un multinivel suave. Y eso permite hacer un negocio a largo plazo. Oriflame no copió a nadie. Oriflame creyó en sí misma. Oriflame experimentó un camino nuevo, que no habían recorrido otras compañías. Eso hizo de Oriflame algo único, algo especial. Oriflame te permite hacer cosas que tú solito no hubieras podido. Oriflame es tu negocio. Oriflame es tu futuro. ¿Por qué? Porque tienes detrás de ti una empresa fantástica, una fuerza de empresa internacional que te apoya, que te da productos maravillosos, que te da un sistema excelente, que te pone una charola maravillosa de productos. En México tenemos una cultura hiervera. O sea, sabemos las propiedades benéficas que traen los productos naturales. Oriflame está hecho de flores, de plantas, de raíces, de frutas. Y cuando uno sabe cuáles son las propiedades de los productos y ve el precio de los productos, creo que no hay ninguna compañía que maneje esta calidad y este precio. Empezamos a lograr cosas que veíamos difíciles. Realmente en el momento que entramos a Oriflame no teníamos una casa propia. Ahora ya la tenemos. Tenemos unos carros que ahí iban sobreviviendo. Ahora tenemos buenos carros. Oriflame a mí me ha dado una calidad de vida extraordinaria porque me ha permitido pintar. Pintar es una de mis pasiones. Estar con alguien de tu familia compartiendo lo que más te gusta hacer en esta vida, ya sea para algunos el deporte, para algunos la música, como es para mí, para otros pintar, lo que sea. Hacerlo con la persona que más quieres y más te ha dado en este mundo es lo más padre que te puede pasar. Ahora puedo tocar mi guitarra, sentarme horas con Diego, mi hijo, a componer canciones, a cantar con mi hija Tania, que le fascina cantar y bailar. Con mis papás yo he compartido toda una vida que igual y si mis papás tuvieran otros trabajos no hubiera tenido el tiempo para compartir nada, ¿no? Lo que hace apasionante el trabajo en Oriflame es que es un trabajo humano y el ser humano no es una máquina, es diferente cada vez. Ahora ya siento que ya no es un sueño imposible todo aquello, sino que ya se hizo posible y que tiene una base y esa base se llama Oriflame.